El día de hoy es un día súper raro porque he tenido que trabajar un millón y yo creo que el almuerzo me cayó mal, he estado sintiéndome súper mal entonces no sé, creo que me intoxicó y de tanto comer en la calle en algún momento me iba a pasar creo. Estamos aquí caminando porque vamos a agarrar un carro que nos va a llevar a Querétaro. Este es mi amigo Sassidar de Texas. Nos conocimos ahí en el hostel y al principio yo iba a Querétaro, él iba a ir a Guadalajara y al final decidimos como unir los planes entonces vamos a ir juntos a Querétaro y luego juntos a Guadalajara y ahí nos vivimos. Blablacar es una aplicación donde si una persona está haciendo un viaje un poco lejos puede ponerlo ahí y otras personas pueden ver si les sirve montarse en ese viaje. Entonces uno paga una cantidad ahí pequeña y esa persona se gana un poco de dinero y uno puede viajar en carro en vez de viajar en bus y también por un menor precio. Nos ha tomado como dos horas solo a salir de la ciudad recién como que estamos en una parte de carretera y espero que esta vez sí avancemos un poco más rápido. Ya llegamos a Querétaro un viaje cansado durante un millón de tiempo pero lo logramos y ahora vamos a agarrar un Uber para ir al hotel. Ya dejamos todas las cosas en el hotel y ahora estamos caminando hacia la plaza principal y nos encontramos con el acueducto que es uno de los lugares como más representativos de la ciudad. Este acueducto da la vuelta a toda la ciudad entonces se ve de muchos lados. Este atole estuvo delicioso, sabía demasiado rico.